Hola, yo soy Agurchan Estrada, soy escritora, escribo sobre todo poesía, prosa poética, micro relatos, cuentos. Escribo mucho sobre las emociones que me surgen y sobre todo sobre las reflexiones que hago sobre las cosas que me pasan, sobre la sociedad y demás. Además también soy la gerente de Agalir Ediciones Solidarias, que es una editorial que nace con muchas ganas y con muchas ilusiones. Y entre todos los proyectos que llevamos y las bases de cómo trabajamos está el utilizar la cultura para ayudar a los demás y los idiomas en particular para que nos sirvan para unirnos y no para alejarnos más. Que nos sirvan para entendernos, para comprender y para respetar el de los demás y desde ahí unirnos un poquito. Cuando Ángel Luis nos propuso hacer el libro de Súpeto Inverno, nos gustó mucho el proyecto porque a más de una veintena de autores, poetas, escritores también de relatos y demás, poesía, fotografía, une todas las artes y además une a escritores que ya están afamados y escritores noveles, gente que empieza y demás. Entonces nos pareció que era un proyecto muy interesante y que va muy dentro de nuestra línea. Y bueno, pues hicimos un gran trabajo de edición y hay poemas muy, muy, muy buenos ahí dentro y fotografías espectaculares y una pintura digna de mencionar también. En el libro yo colaboré con un poema, yo en castellano, porque desgraciadamente no soy gallego. Pero bueno, es un poema que aunque es muy mío, muy de mis emociones, releyéndolo me he dado cuenta que también puede ser parte de esas sensaciones que tiene una persona cuando tiene que salir de su tierra. Mi padre es gallego, vino a Bilbao, como otra mucha gente y bueno, en este caso nos centramos en Galicia. Pero esa morriña y esas sensaciones de que tengo que marchar de mi tierra, deshacerme de una parte de mí porque tengo que ganarme la vida y aquí de momento no puedo. Y esa unión, esas raíces que siempre te tiran, pero que a la vez quieres romper un poquito porque te duele, tú quieres volver pero no puedes, creo que puede también ir mucho por ahí el poema que he escrito. Y bueno, sin más, os paso a leer el poema, como digo en castellano, porque desgraciadamente no soy gallego. Y bueno, con todas mis buenas intenciones de participar en este el día de las letras gallegas, aunque sea en castellano, porque para mí es muy importante. Galicia es la tierra de mi padre, es también mi tierra, porque la sangre en la sangre se lleva. Y bueno, diría muchas cosas, pero yo creo que es mejor dejarlo un poquito ahí para no alargarnos mucho. Y cuando pasen todas estas cosas y tengamos ocasión de poder estar y poder hablar un poco más ampliamente y más en directo, pues sí, me gustaría mucho explicar todo lo que Galicia supone para mí. Pero bueno, como supongo que para vosotros también mucho, lo dejamos ahí y os paso a leer este poema, a ver a vosotros qué os parece. Adiós, mi niña. Adiós, mi niña. No puedo vivir contigo. Me haces daño. He intentado acoplarme a ti y no he podido. Tienes que irte. No sé de dónde viniste, pero no perteneces a este lugar. Eres lo mejor. Lo que nunca llegaré a ser. Pero tengo que sobrevivir. Eres tú o yo. Y, aunque lo he intentado, no te adaptas a la vida y me arrastras al suicidio. Eres demasiado sensible, demasiado buena para aguantar lo que la vida depara. Mi fuerza se ve mermada por tu sufrimiento y no sé cómo calmarte. He intentado caminar de la mano, pero no te adaptas o no me adapto. No sé cómo despedirme. Es duro perderte y ni siquiera sé si podré vivir sin ti. Pero contigo muero. Adiós, mi niña. Acurrúcate y duerme sin despertar. Duerme y deja de sufrir. Que encuentres en ti misma la paz que tanto deseas. Intenta darte lo que nadie supimos aportarte. Y perdona por mi cobardía. Te quiero. Y sin ti nunca seré yo. Pero podré fingir que vivo. Te quiero. No me olvides. Y en mis noches de vigilia y soledad iré a verte y darte esas caricias que nadie te dio. Pero no despiertes. Adiós, mi niña. Duerme. Intentaré vivir sin ti.